Música ¿Qué va a pasar? Cariñosamente, ¿qué va a pasar? Sin duda alguna, un reino para todos Miquelito, ¿qué va a pasar? Miquelito, ¿qué va a pasar? Luis Miquelito, ¿qué va a pasar? Ese va a formar, ese siempre está avanzando Miquelito, ¿qué va a pasar? Miquelito, ¿qué va a pasar? Miquelito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miquelito, ¿qué va a pasar? Miquelito, ¿qué va a pasar? Ok, vamos Dicanezca, ¿qué va a pasar? ¿Dicanezca? 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 De acuerdo a todo el trabajo En el momento en la que está predicada Que este sábado Este lanzamiento oficial De la solicitación de la licencia Este lanzamiento oficial ¿Dicanezca? 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Namoró la roca! ¡Sobre puertos bien! ¡Segra corto unidad! ¡Méndeles y cantes! Subtán otra vez para el Soli y como vamos a ver con un hijo que es el héroe ¡Maitre Costa! ¡Bien! ¡Maitre Costa! Este es el muchacho del héroe del Soli que se va ¡Oh! ¡Otra Basta! ¡De Barca de la Fuerza de Miguel Pérez! ¡Malas a las tres! ¡Por ahí! ¡Malas a las dos de las dos de las dos de la mañana! ¡Malas a las dos de las dos de la mañana! Este sábado de Crescencia el lanzamiento oficial de la Iglesia la licenciada Rosa Pena se consigue en su deseo cuatro años más este sábado a la primera maña que viene con gente el lanzamiento oficial ¡Malas a las dos de las dos de la mañana! ¡Malas a 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 las dos de la mañana! Y como no, a la muerte de la profesora, Garcista Martínez, cariñosamente hermano Emi. Acarrete, Edmito Metador. Edmito, músico de mesa. Ángel, tirojo. Ramón de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Un gradoito de Sematos. Es el segundo... comenzó la embolsa de R책. Este es el segundo... Esta noche, camarada, se muestra el partido, centro y todo va a pasar, nada más. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Toñada, Javier, Toñada, vamos a hacer más. Como siempre, contando desde este evento, este torneo, vamos a ir a los ciudades, a nombre de su compañera de la ciudad. Siempre acabó el de los más necesitados. ¡Abrí, Trabajé, Camila, Chabalú, Dabalú, 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 Dabalú. ¡Abrí, Trabajé, 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 Trabajé. ¡Gracias por ver el video! Devuelvo el ritmo en roca, chicas, chicas y chicos, el tata río. Centro típico, la roca de Caramane. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lombard, Lombard presenta bien a los estudiantes que pueden llegar a unos 100 pesos en la hora, Lombard, vamos a ver, señor, el calentero. Precioso el arrastro del equipo de Otoniana y este arrastro lleva a todos ustedes a nombre de la licenciada Rosa Pena, licenciada y solidaria. ¡Vamos, Lombard! ¡Vitada de tres segundos para que de 13 en el sector contra! ¡Nadie, nadie me va a ir, Lombard! ¡Oh, Lombard! ¡Nadie, Lombard! ¡Nadie, Lombard! ¡Eso, Lombard! ¡De caña a caña! ¡Lombard! ¡Agua, tiró! ¡Cuánto pasa nada! ¡Lombard! Oh, pocoorto más falta en visita, su bonita y osteconómicas por margen de Tén pelvis de Jaila. ¡Supiero de Puerto Rico, con el buried. ¡Gracias a adjusto! ¡C Division 30! ¡C ANL! Unpectador para todos, ¿y me favor, Lombard? ¡ μέis deliliador Antonio Martínez! ¡Agrantosamente! ¡Vivino! ¡El licenciado pues que plantea! ¡Capacidad y juventud! ¡Tú tienes la cabeza que se te va a echar el papel! ¡Ese es el que está avanzando! ¡Siempre está avanzando! ¡Vivente! ¡Preparación! ¡Vinamismo! ¡Juventud! ¡Eso es! ¡Viviene! ¡No salga! ¡Tu próximo ordenador! ¡Vamos a ir! ¡No salga una pan hand! ¡El licenciado! ¡El licenciado! ¡El licenciado! ¡Lantelada! ¡Le volonla con el centro! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Voy a pasar! ¡Vamos! ¡Cuabez! ¡Vamos, Potochaca! ¡Vamos, Potochaca! ¡Vamos, Potochaca! ¡La Europa! ¡La Europa, Potochaca! ¡La Europa, Potochaca! ¡La Europa, Potochaca! ¡De seguida los 100.000, 100.000 pesos! ¡Diva! Un partido de suma importancia para los que nos ayudan a creer. ¡Algo en menos! ¡Premio Francisco Martínez! ¡Carniosamente! ¡Coconocho! ¡Patrocinado por Tony Poño! ¡Un premio! ¡Algadón de pie de vida! ¡El punto! ¡Un premio más! ¡Algadón de pie de vida en la sentencia! ¡Y otro premio más! ¡Algadón de pie de vida en el tiempo! ¡¿Quién nos va a hacer? ¡Eso es un premio de salvo! ¡Vamos! 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 ¡Santo Dios! ¡Vamos! 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 los compañeros de Caerlui Agua, alta personal no me descalpa, cita 7 minutos como que soy la rueda a los deporte subidora del pueblo Bolín de lunes a lunes, a partir de las 6 de la mañana subidora del pueblo Bolín Monterín Poño Dios Preciosos ganasos Un público No hay que salir del hotel Preciosos ganasos El equipo se llama el ganador Tiro Preciosos ganasos Es el ganasos de ganasos a la nombre de Juan Pineda El chico de la boca, pañal, arriba Caen, Caen luchando para que se ponga en el cuadro al cuadro por allá, venga. No le das falta a la visita, subió la pata con los hoyos, que ha dado un minuto, 35 segundos, 47, 31, arriba los carmieros de Caen. Del cuerpo del Salvador, a ver que nadie en el faccio, y ese tipo de caliente, que nada, fallo, tipo, la tira doña, que toman, ay. No, 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 no. Y ahí es muy bien, si no, la ropa de la camaradera. Este equipo de caída en Chabana, Marcos, el todo por el todo. Un partido que lo va a quedar en la zona de la zona de la zona. La belleza de Perú. La belleza de Perú. La magia. El equipo. Este es el chacazo de la zona 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 de la zona. Chabana, se ha mucho más. El baño a la izquierda. ¿Cuánto me va a quedar? No lo puedes, falta. Visita, centro del equipo, Montalcario. Atención a la mano, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, el marido del baño de la magia. Este es el juego de la banda para la banda de la banda. Sin duda, el chabanderón está saltando con los hoyos. Si el equipo de caída en esta noche, el de los humanos, sin duda, es el esfuerzo, que el equipo, que el equipo, sin duda, ha hecho el todo. Llegó con los motores en sentido. Tiro. ¡Fallió! ¡Atoréjais! ¡20! ¡20! ¡Ayú! ¡Natorana! ¡Aguid! ¡Uno, quoi, quoi! ¡Vájol! ¡Favallón! ¡Vchanging! Hoy es roca, chicas, chicas y chicos, en canta, abajo, en ponte, en la roca de la colta del mundo, hoy mismo, hoy es roca, ahora vamos a ver, la magia, un pase, wow, diputado. Precioso el tomazo en las manos del equipo, y ese ganas por el grupo, si quieres, ahora vamos a ver, después del dominio principal, para la respuesta, el equipo de ganas, y el equipo de ganas, luchando por las operaciones en Puerto Rico. Chocis, nadie, nadie lo se acuerda, vamos a ver, en pleno de, la presentación del canal, de Don Rodrigo Teñuelo, de Don Rodrigo Teñuelo, Luis Obispo Coño, la boca, compañero, Ciencias de Sierra Guerra, Luis. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La TNB, la maya, atención con la rica, yo entiendo la maya, va cerrando, la verdad es que yo, a los dos. En este año es la maya, en todos ustedes, aguante, es un camino municipal. Y en todos ustedes, ¿cuándo? Para todos, doña Ana Rosa, Álvaro. ¡Una tienda! ¡A la tienda de hoy! Cuando el evento de mañana se cerca, Caer, Luis, que está en la foto, Luis. Pero cuando el juez, el equipo de la agua, se va, gracias al presidente, el municipio de Donena, a su familia, doctor Carmanisimo Llego, ingeniero Gustavo Pérez, Sergio Valerario Sánchez. También llegado a la profesora, Francisco Martínez, cariñosamente de la ley, y con otro, a otro, el licenciado, Sánchez Siena. Y en el momento de ustedes, que cuando el tiempo empiezan su primer libro, al promedio en detalle, y ahora los servicios a decirles. ¡Vamos a ver! ¡Hachipa! ¡Guau! ¡El piroteo! ¡Ayó! ¡Golín! ¡Golín, cariños de la nación! ¡Golín! ¡Golín, cariños de maestro! ¡Y un premio más para la lógicamente libre de la Núcleo! ¡Y si lo llevo! ¡Serba la bestia! ¡No! ¡Serba la bestia! ¡No! ¡Serba la bestia! ¡Serba la bestia! ¡No! ¡Serba la bestia! ¡No! ¡Serba la bestia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. ¿Qué es lo que tiene que los centros a uno? Otra vez. ¿Se acercan? Y empezamos a ver con el asambleto oficial de la Catez. La disemunidad no se venga, si Dios viene con mi vida. Aparecido desde la tarde, aquí en el equipo seguido. Y en la noche, dos de la tercera. Y en la noche, sí viene la continuidad de este torneo con el sexto su color. Yacuaje, dos de 15 metros. Este torneo de entidad, dos de los tres, a uno para el sexto. Con mi vida. Mi equipo de entidad, marcha, tiene que dar. ¡Me dar! ¡Me dar! ¡Me dar! Esa va a entrar. ¡Vamos a ver! ¡Oye! Y para la invitación, el equipo de Catez. ¡Un lado con los dos, no van! ¡Un lado con los dos, no van! ¡El tercer político de Catez. ¡Egroró! Que puede ser un dominio y preso Mmh, mucha gracias, de raza. Y le viene! ¡Oye! La cadena de la bolita. ¡Onid! Y aquí se gastó, el equipo de Catez. Y ahora, los dos. Y ahora, los dos. Y ahora, los foncieres, y ahora, los dos. ¿Y ahora, los dos? ¡Catez. ¡Vamos! que nos perdimos ahora y frente a la negra a los recueltos que a los recueltos que el unidor el que más van a morir que el nuevo tiempo empieza ese evento a la compañía que cae y ahora que se permita lo que sirve a los recueltos en el sol ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Que se llama ¿Qué cariño? ¿Qué es él? ¿Qué haces? Oye, hermano, que se llama es mi mamá, yo no tengo la mano que se lleva la mano a mi mamá , yo no me llamo ni lo riego pero ahora para él es muy chau y lo voy a dejar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Antonio Viva era mi niño, la esperanza de llanarte. Fernando, 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 este es el 4. Preparación Miguel Agro, cumplido de gol. Juan. ¡Chantan! 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 Se aspinosa con el marco, río amigo Su Ambro, como para todos ustedes. ¡Pienso aguando! ¡Cuadre minutos noches, relves! ¡Chantan! ¡Chantan! Mátate a contar. Ando con la falta, la visita, Cerce que que me llegue a la pasale, un pantalo caliente… ¡Pregudo, honor! ¡Impactante! ¡Solvermente no elegía lo que ya dio, y sobre todo, disciplina. Respeito, cariño y sobre todo con mucha amistad. Precioso el plazo. Que me ha de ser como mucho para cagar. Cuando me ha de ser como mucho para poder, que me ama a la gente. No se tiene que ir a la gente. En la ventana. El mar, San Reino, San Reino, en la tienda. Quien me ha de ser como mucho. No hay nada. Que me ha de ser como mucho. Me ha de ser como mucho. Un día a todos. ¿Quién hace cuánto minutos que se salga en el segundo? Un partido de Chávez-Lóvaro está acá en la línea de Ochoa. Abasta, si no, 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 si no. Un partido de la licenciada rosa para la pena de poderes. Cuatro años más. 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 El próximo sábado, turismo, el lanzamiento que se viene a la cabeza. El próximo sábado, este es el tercer año del lanzamiento de Ciudad Ferra. Alcadesa, tí, 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 tí. Tí, 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 ¡Gracias! 30 de mayo, Kiko Precioso, gracias Esta noche, Chivas y Chico Santana Donde, en la rampa de la tarde Vamos a ver, la copa La copa Vamos a hacer esto ¡No se pusieron! ¡Buona su esta noche! ¡Quién ha hecho un tomón para la casación deluring! ¡No se paren! ¡Sí! ¡No! ¡Si se paren! ¡No se paren! ¡No se paren! No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan. No creen que falta, la visita, la boca, no ocupamos. ¿Quién va a tener minutos en el que se hace ahora? ¿Alguna vez se cree? Trece minutos, ¿ve que se hace ahora? ¿En cada excelente? ¿Aquí va a cambiar? ¿En cada uno puede suceder? igual ahora ¡Homel G Card!! ¡Bubay G Card! ¡Rежд Espobia! ¡Esc. ¡Sacundir para laינ treninta! ¡Rumen G Card! ¡G Card! ¡V cloth! ¡ER Finished espobia! ¡O za much настро! ¡Gracias! 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 Precioso ganado El FN, el FN La América UNA PESA ¡Gracias! ¡Gracias! Alonso, el campanito de 30, el campanito de 30, el campanito de 30. El campanito de 30, el campanito de 30. Un partido de 30, un partido de 30. Y ahora lo vamos a tener una presión con la pared. Un par de 20. Un partido de 30, un partido de 30. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!